Actualmente hay 17 focos activos en las tres provincias aragonesas. En los últimos días se han multiplicado los casos de positivos por coronavirus. La mayoría de ellos son asintomáticos y en personas de 15 a 50 años. A pesar del repunte, Sonia Badía, no hay saturación en centros sanitarios. Desde Salud Pública insisten en que el impacto entre la población vulnerable y el sistema sanitario es suave. En este hospital de Barbastro se encuentran dos de las tres personas ingresadas en la UCI de nuestra comunidad. En Aragón, como decíais, hay 17 brotes activos, de los cuales cinco se encuentran en la provincia altoaragonesa. Uno de los últimos está en Albalate de Zinca, donde la mayoría de los afectados son temporeros, aunque también hay algún vecino. Ahora, Salud Pública, lo que más le preocupan son los contagios no agrupados que se están dando en Huesca y en Zaragoza capital. Tienen entre 15 y 45 años y apenas presentan síntomas. Así son los nuevos positivos en coronavirus diagnosticados en Aragón. El perfil se confirma en Tarazona. El rango de edad que tienen todos los positivos, estamos hablando de chicos de entre 20 y 30 años, lo que sí haremos en el día de hoy es decretar la clausura de todos los cuartos juveniles de la ciudad. Es decir, mientras dure esta situación, mientras este brote no esté controlado, sí que es verdad que consideramos que los cuartos pueden ser un foco de propagación. Como el polideportivo, clausurado hasta que se conozcan los resultados de las más de 40 pruebas realizadas al entorno de los contagiados. La provincia de Zaragoza acumula 11 de los 17 focos que hay activos en Aragón. En Teruel se mantiene el de Alacón y en Huesca se localizan cinco brotes. Los más importantes siguen siendo los vinculados a empresas ortofrutícolas. Aquí viven desde hace semanas algunos de los temporeros que se han contagiado en Albalate de Zinca. Cáritas dio la voz de alarma el sábado. Varias personas presentaban síntomas y fueron aisladas en los vestuarios del campo de fútbol. Llevamos varios meses ya con el apoyo de Cáritas y de UGT intentando solucionar el tema. Nos preocupa mucho porque al final puede haber un contagio masivo dentro de los que convivían allí y podemos llegar a tener problemas. Cada día se realizan en Aragón entre 1.400 y 1.700 pruebas PCR en centros de salud y servicios de urgencias. El COVID mantiene hospitalizadas a 45 personas, tres de ellas en la UCI.